Hola, leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esther, capítulo 3, verso 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad aclamando con grande y amargo clamor. Entonces Esther llamó a Tak y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Entonces Esther dijo a Tak que le dijese a Mardoqueo, Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto, a él ha de morir. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, más tú y la casa de tu padre pereceréis. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, porque noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y dijo al rey, ¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará a mí. Dios nos bendice. Que podamos tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hasta mañana.